Buenos días... ¿Quién es el chico de San Martín de la Vega? Vamos a por el mejor momento del día Diego es un corredor importante para el grupo de trabajo sobre todo para los más jóvenes porque les enseña dentro de la carretera el funcionamiento de toda la estructura De primera, antes de saber nada ya me llegan y me dicen oye, va a salir este equipo y queremos contar contigo Aquí fue... Una prueba... Una de las partes del día por supuesto es el rodillo esto nos falta Depende del día, hacemos una o dos sesiones y ya voy a dejar de grabar, me voy a centrar en trabajar Perdón, no sé si habrá ruido de fondo de una radial pero como sabéis ya muchos de mi casa somos agricultores y bueno pues hay que prepararse aprovechar el tiempo que tenemos ahora para estar en casa Queremos... música de fondo Vamos, empezamos a actuar Escuchando y aprendiendo Voy a ponerme siempre alguna etapa Estoy aprovechando para ver etapas de hace años de Carlos Barredo, por ejemplo que mi preparador, de Jesús, de Alberto, de Iván Te acostumbras, ¿no? Aunque parece que es normal tenerlos cerca pero cuando de verdad ven lo que hicieron ojalá poder hacer algún día la mitad que alguno pero bueno Atila, Atila ¿Esto sale? Coge este sonido Poner buena música y activar las piernas solas A mi que me gusta mucho el ciclismo, que me encanta Marvel ¿Eh, Marvel? ¿Sobró pavo? ¡Eh! Oye No toques Hay que intentar comer sano y no agobiarse mucho Permitirse algún capricho ¿Cómo llevas eso? ¿Estás haciendo como dice Cometa? ¿Manyare bene viveres sano o no? Sí, sí, mancare bene tengo muchas ganas Una de las cosas que tiene este equipo es que te van enseñando un poco a ser ciclista, ¿no? Y a ser persona también que puedo ser un ejemplo de decir si con 16 años entras aquí puedes siempre siempre estando con nosotros en el equipo puedes llegar a a profesional a final Yo la veo a 60 y no a 70 Yo veía a 60, ¿qué? 68 exactamente Yo al final trato de, cuando hablo con ellos, siempre de extraer la parte positiva de cada situación. Cada situación necesitamos aprender y esta situación, que es nueva para todos, podemos aprender. No solamente nosotros, sino también ellos. El trabajo que están haciendo en el equipo es bastante bueno. Yo estoy súper contento porque no estoy siguiendo una rutina muy específica de cada semana, sino que cada semana hacemos algo diferente. Los espárrabos son de la casa. Son espárrabos Sevilla y son una maravilla. Así que el día ya va llegando a su fin. Este es el último vídeo, espero que os haya parecido interesante. Tanto como yo, como todo el equipo, mandamos un fuerte abrazo a todos y nada, mucho ánimo. Un abrazo.